Amigos acaban de revelar la nueva wave de No Way Home y la mera verdad estoy bastante emocionado ya que estas figuras estaban esperando ya más de dos años casi Pero bueno amigos, que opinan de estas figuras, la mera verdad se ven bastante increíbles, bastante buenas, pero viéndolo un poquito bien siento que la más floja fue Sadman Y estaba esperando bastante un Electro pero no nos lo mostraron, ni un lagarto, pero bueno, por fin tienen sus cabezas intercambiables Algo que el tripack no les quiso dar y a lo mejor escuchó más Hasbro a los fans y nos quiso dar a las versiones regulares la cabeza Pero bueno, este Doctor Octopus es de lo mejor, en verdad, wow, supera bastante el de Toy Beers, eso si se los puedo decir, con unos tentáculos super posables La mera verdad Hasbro nos acaba de entregar una buena wave con buenas figuras, bastante buenas y increíbles Pero bueno amigos, que opinan ustedes de esta wave, yo la mera verdad me está encantando, espero que muy pronto puedan revelar un Electro o un Lagarto Pero bueno, eso fue la wave de No Way Home, en verdad está bastante increíble, quiero ver que opinan ustedes amigos, déjenmelo en los comentarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!